¡Suscríbete! ¡Ay, mire! ¡Te va a dar 15 millones de pesos! ¡15 millones! Ya les digo que en esta casa no hay plata Aquí a nadie van a matar Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir con su mamá A ver, ¿quién le quita eso de la cabeza? Eso es lo que vamos a hacer Hágame caso, mamita Y váyanse bien lejos Ya saben cómo es el maní Ya saben cómo es la vuelta acá ¡Esos desgraciados se tragaron todos mis segundos! ¡No tengo segundos para nadie!